Gracias. Hola. Pues, anda, cuando conocí por primera vez al joven Juan Carlos en Nueva York, yo estaba en medio de una larga enfermedad y pensaba que no tendría la energía suficiente para volver a mi trabajo de investigación. Pero Juan Carlos se sentó conmigo y estuvimos hablando, quizá durante dos horas, sobre la mezquita de Córdoba y su idea de lo que sería la fachada luminosa de Al-Hakam II en la mezquita de Córdoba, hipótesis para un debate. Él estaba convencido de que su trabajo apoyaría un argumento de mi reciente libro, Architecture and Ideology, etcétera, etcétera. Y muy poco sabía que él era la primera persona de España decirme, incluso que había leído mi libro, mucho menos proponer tan dinámica discusión sobre su contenido. Cuando acabó nuestra conversación, yo de golpe había vuelto a mi trabajo. Juan Carlos era así, hacía uno creer de nuevo, perdón, creer en el propio trabajo de uno y en una docena de otras cosas que eran humanas y importantes para la vida. Él hizo del estudio mismo, de la arquitectura medieval, un acto humano, tanto en la práctica como en la teoría. Y él me hizo regalo, perdona, es que hace tiempo que tenía que haber hecho eso. Y me hizo otro regalo inestimable. Juan Carlos me presentó poco después a muchas colegas que ya son muy buenas amigas. Ya sabéis quién sois. Y entre ellas, a Susana Calvo Capilla, cuyo trabajo sobre la mezquita ha transformado completamente nuestro campo. Consideran, pues, esta corta charla como parte de otra conversación que me gustaría podríamos tener esta tarde con nuestro querido y brillante colega Juan Carlos y con vosotros. El mismo artículo de Juan Carlos muestra la pirámide de habilidades que hace que su investigación sea tan excelente, una maestría de los métodos de arqueología y de la construcción de edificios y cómo las formas hablan el lenguaje visual del edificio y sus sentidos conscientes y subconscientes políticos y culturales. Él vio los edificios en su mente como los ensayos visuales completos. No solo como objetos físicos, sino como manifestaciones complejas y matizadas de la historia. Eso es lo que estábamos hablando aquella tarde en Nueva York ya tanto tiempo. Como sabemos muy bien, en 929 el príncipe Abdurrahman III declara que los umayas españoles fueron califas en sentido propio. Proclamaciones de la autoridad califal por los Fatimichid en el norte de África habían proporcionado para ambos un desafío y la licencia para los umayas de Córdoba que también estaban ansiosos de derrotar a los abasíes como líderes de la comunidad sunni. La monumental expresión de Abdurrahman III de este acto sería la ciudad palacio de Medina al-Zahra, pero como sabemos le tocaría a su hijo al-Hagam II la construcción monumental de la adhesión de la mezquita en 965 como parte de su propio Daua, política y religioso. Efectivamente, Susana Calvo, y como la mitad de este discurso tendría que decir como dice Susana Calvo, pero no puedo decirlo tanto. Susana Calvo vio en un argumento muy bonito esta ampliación como una especie de escenografía política. Al-Hagam alargó la sala de oración a doce naves en la dirección de la quibla, convirtiendo un salón ancho en uno largo y direccional. Un espacio basilical más pequeño se extiende desde la quibla, marcando por dos pantallas del fabuloso manarista Tazbik, que dan la ilusión de una arquitectura entretejida que se derrumba en el espacio. Culminaron en una maxura precedida por tres cúpulas. Dos cúpulas más de nervios cruzados figuraría en el ensayo de Juan Carlos. El patronato de Al-Hagam, siguiendo el reclamo de su padre de la autoridad umaya como califa, pudiera verse como completando el sentido de la mezquita de su antepasado, Adarrafán I, incorporando brillantes mosaicos como referencias directas a Damasco e inscripciones monumentales que recuerdan las de la cúpula de la roca, todos plegadas en un rígido discurso iconográfico de resurgimiento umaya y la autoridad que marca para nosotros el sentido consciente de la mezquita como instrumento político. Martínez Gross habla de un imaginario de los umaya en este periodo que tiene como meta una vuelta al califato umaya, no solo territorios, pero también, en sus palabras, los hilos de su propia historia. Estas eran expresiones materiales de historias codificadas en expresiones cortesanas de continuidad, retos visuales a los desafíos de autoridad de los Fatimis y Abasi. En su artículo, Juan Carlos explicó que, aunque continuaban en gran medida los ritmos constructivos realizados por Adarrafán I y Adarrafán II, la adición de Al-Hakam II constituía en sí misma un proyecto coherente y uniforme, como si fuera una mezquita independiente dentro de otra de mayor tamaño. Fue su brillante idea que esta mezquita independiente empezó con otra serie de tres cúpulas, dos de las cuales faltan hoy día. Cúpulas que enmarcan y diferencian el espacio basilical dentro de la mezquita. La estructura final que ha propuesto tenía una especie de fachada o pantalla luminosa que marcaba la entrada de la ampliación. Ingreso escribió con un claro sentido político que marca el paso de la mezquita a Meral a Califal. Él se pregunta también si pudiera construir la recuperación de la idea antigua del Arco de Triunfo Romano, que se manifestaría mediante una cortina de luz en medio de la penumbra. Al hacer eso, me dijo, cuando nos vimos, que esta fachada luminosa apoyaba mi idea de que esto era una forma basilical antigua que constituía un iconograma planimetro del espacio aúlico. Mi idea ha sido que el modelo para esta forma autoritaria era el salón de recepción de Medina Zaha. Un paralelo que realiza la autoridad de califa dentro de los precintos de la mezquita. Y que este salón de recepción, a cambio, haciéndose eco de los salones axiales del trono de ambos Humayas y Abasis, un tema que Susana Calvo ha profundizado. Pero yo también había imaginado que el salón de Medina Zaha y la basílica insertada dentro de la mezquita, ambos fueron un reflejo inmediato de tipologías cristianas locales, enmascaradas o quizá blanqueadas de contenido eclesiástico a través de su primer uso en el contexto singular del palacio. Juan Carlos ha escrito sobre eso, pero de una manera muy, muy sensible. Dice, el carácter ambivalente de los espacios se ve en los trasvases de ámbitos y formas entre edificios civiles y religiosas. Esto era tan típico de Juan Carlos. Era un investigador, un investigador tan caballeroso, perdona, es que no. Él era tan chivalrous. Él era como un rey en el rey Arthur. Él gestionó con mucho matiz el darme crédito para una parte de mi argumento, mientras no exponía la parte más débil del mismo. Sin embargo, yo voy a exponerlo aquí. Puesto que en 1991 yo sugerí que esta forma no era simplemente la traducción de la tipología basilical, sino que todo ello era sobre los cristianos. Que una basílica de tres naves y tres puertas con un mihrab en forma de una sala profunda reflejaba la elevación y el plan de los tres ábsides contemporáneos de las basílicas cristianas como San Miguel de Escalada. Y las pantallas de los arcos parecían como elaboraciones salvajes de divisiones creadas por pantallas del altar como las de escalada. Al menos yo solía pensar así. Esta disposición parecía reflejar la división de espacio que pertenece al largo estar de pie en el desarrollo litúrgico cristiano de la península, conectado con el incluso más venerable bizantino. Pero, ¿por qué esta maxura parecería como una iglesia? En realidad, incluso las basílicas construidas para los cultos cristianos llevan una anatomía clandestina de cesaropapismo de Roma, una forma usada simultáneamente en palacios y en particular los de los humayas de Siria. La cuestión es, ¿es éste una variante de la Basílica Tala Antigua usada para servir como objetivo compartido en contextos áulicos y religiosos? Yo pensé hace mucho tiempo que esto tenía que ver con los sucesos dramáticos entre los Dimi en Al-Adu-Luz en los siglos nueve y diez. Hay textos reconociendo el poder retórico de la práctica cristiana durante estas revueltas. Y Al-Adrisi nos dice que el tesoro de esta maxura había un Corán en el que había cuatro folios de la mushaf de Uthman ibn Afan. Y que esta es la copia que él escribió con sus manos en la que hay gotas de su sangre. Según Al-Adrisi, el códice se llevaba en procesión en esta maxura precedido por una autoridad que lleva la vela, una vela. Efectivamente, esta prosección es muy cerca a la lectura del evangelio en la liturgia hispana. Esta apropiación, yo creí entonces, no era realmente hecha para reflejar la práctica cristiana, sino más bien para conseguir algo del poder teórico de tales prácticas o retórico de tales prácticas. apropiadas, apropiadas, apropiados y después redirigido para ser representaciones de la historia, legitimidad de los umayas en el caso de la procesión. O en el caso de la maxura redirigida a través del uso de la anticristiana retórica epigráfica localizada a lo largo de la quibla. Sin embargo, todos sabemos ahora que yo siempre he tenido un poco de tendencia a estar obsesionado con la presencia de cristianos. Pero hoy, después de trabajar Juan Carlos Ruiz Sosa, jamás podemos trabajar y escribir como si una oposición bipolar entre cristianos y musulmanes fuera el apuntamiento de toda la ansiedad política, ya sea del andaluz o de los reinos del norte. Siempre es más complejo. Como Susana Calvo muestra en su estudio de la epigrafía de la mezquita, estos textos ocurren en un contexto ideológico mucho más amplio. Hay respuestas coránicas para tres amenazas heterodoxas en un programa epigráfico que ofrece soporte a la élite religiosa al servir la imagen del califato como defensor de la ortodoxia sunni. Mientras los juristas estaban preocupados por las transgresiones religiosas, la apostasía y la contaminación con los cristianos, cristis nos ha mostrado que hay muy poca polémica generalizada, muy poca polémica contra cristianismo en general en el Andaluz antes del siglo XI. La cristianidad está presente en esta maxura, pero no la cristianidad con un mandato largo. La misma religión es un jugador menor en el juego de identidades y ansiedades políticas religiosas en la maxura. El trabajo se hace más largo. Porque, por supuesto, aunque fueron los abasíes contra, aunque fueron los abasíes contra los que los somayas españoles habían moldeado su identidad política, también representaron un desafío y un modelo oponente, como Susana ha dicho. Los somayas siguieron los abasíes en la creación de la imagen de la imagen cambiante del califa, cambiante de la califa, en una figura ceremonial más remota y de difícil acceso. Las tres aperturas de la maxura de Córdoba conectan no solo con iglesias españolas y bizantinas, sino que también con las mismas funciones de las de la gran mezquita de Samara. Y aquí hay evidencia arqueológica de que los abasíes estaban utilizando teselas de oro para su migra. Nosotros podemos ver a Samara como un catalizador para un empuje de al-Hakam para aquella opulencia, aunque él lo traduzca, los mosaicos y los tres aperturas de la maxura, en un lenguaje expresivo de la continuidad y la legitimización de los umayas utilizando formas ibéricas, gerando esencialmente la propia opulencia abasí contra ellos. Algunas formas eran local, porque era la local, la ibérica, no la cristiana, que significaba aquí, que importaba. Y ahora estas formas crecen para soportar el nuevo califato, para marcar las tres aperturas como umaya, no abasí. Bueno, eso es su sentido consciente y político. Entonces, me pregunto si la apariencia de esta forma, la manera en que parece algo muy cerca a una iglesia, es un ejemplo de olvido. La basílica es somáticamente consistente a través del tiempo, aunque proteica y flexible en sus aplicaciones iconográficas. Para el tiempo en que aparece la maxura de Al-Hakam II, estas formas ya habían evolucionado en un espacio transcultural mediterráneo desde hace siglos, tratando una mapa cognitivo para el funcionamiento de la hierarquía de la intersección de la autoridad singular y de la divina, en que fue explotado con avidez y con pleno derecho en ambas partes de la frontera confesional. Aquí las formas se calientan semánticamente al servicio de desafiar otros reinos islámicos, una iconografía que hace que las similitudes con las iglesias disimulan. El mihrab expresa esta convergencia de significados. De un lado es profundo como un ábside, pero su cúpula tiene la forma de conchas que se conecta con el nicho del mihrab original de la mezquita de Abd al-Rahman I y otros de Al-Walid, por ejemplo, de Damasco. Y su decoración clásica imperial y también distintamente ibérica se centra de nuevo expresando la autoridad y la renovación de los omayas, sin pelea alguna con Dimi locales. Sin embargo, yo no estoy segura de que la audiencia del siglo X fuera totalmente inconsciente de sus vestigiales significados cristianos que se asomaban desde el palimpsesto de su historia anterior. Yo estoy recordando, bueno, la procesión antes del mihrab de Ibn Adhari y también un comentario posterior de Ibn Hazm. Nacido hace menos de 20 años de la muerte de Al-Hakam II, Ibn Hazm conocía ciertamente la abuela física de los Umayya de Córdoba. En su voluminoso Tratado de Jurisprudencia al-Muhala, Ibn Hazm habla de la legislación concernemente el edificio de la mezquita en un capítulo llamado Precoción Moral contra Arquitectura. Aquí él se alinea en la posición teórica de otros juristas tradicionales que rechazan la idea del mihrab como una innovación que no se ajusta a la tradición del profeta. Entre las razones que da, está el problema planteado por la introducción de lujuria dentro de los precintos de la mezquita, pero también el miedo a imitar las iglesias cristianas. Por supuesto, en práctica, concerniente al uso de los dos mihrabs, el daño ya estaba hecho. Su intérprete elocuente, José Miguel Puertaviches, comenta que, concerniente a la arquitectura, Ibn Hazm no estaba siempre en la línea de las realidades constructivas de su tiempo. Pero podemos leer en estos breves comentarios que la asociación de cualquier mihrab con el ábside de la iglesia era un tema de discusión teórica. Yo no estoy sugiriendo que este pasaje haga referencia a la gran mezquita de Córdoba. Más bien, lo tomo como si la quibla de Al-Hakam II ha reinventado su antigüedad, pero que su audiencia no era inadvertida de sus raíces latentes. El mihrab llevaba todavía un vestigio de asociación con las iglesias a través de todas las, perdona, a través de todas las estratigrafías de interacción física y temporal. Pero a pesar de su desaprobación, lo que nos muestra Ibn Hazm es que estas asociaciones no debieron ser muy amenazadoras, que palidicieron próximas a la importancia de mirar hacia abajo los bátimes y abasíes. Palidicieron al lado de la construcción de la identidad de los umayas que proyectaba la maxura. Como religiones, ambos el Islam y la cristianidad exijan límites en sus espacios confeccionales, expresiones de pureza religión. Pero en sus manifestaciones materiales, estas barreras fueron fácilmente penetradas porque fueron edificadas con un léxico común que entusiasma sentidos latentes de la jerarquía divina, la autoridad sin mediación en la conciencia colectiva medieval. Y aunque nos gusta imaginar que la separación entre religiones requiere una segura a esta intimidad latente en las formas arquitectónicas, podemos ver aquí un destelo de conciencia. ¿Por qué insistimos tantas veces que somos los únicos en ver tales conexiones conscientes pero improvisadas? Ese es el tipo de qué pregunta que Juan Carlos nos enseñó a hacer una y otra vez. Gracias. Gracias.